Hola, 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 muy buenos días. Siendo ya las 6 y 10 de la mañana, vemos que hay un sol reluciente. Hoy vamos por el segundo día. Vamos a comentarles algo, o hoy a comentarles algo. Uno, haz un deporte todos los días, que se vuelva un hábito en tu vida, salir a trotar, andar en cicla, que es lo que estoy haciendo ahora en el momento, montando bicicleta. Y lo más importante de que tú salgas, cuando tú sales de esa burbuja, de esa oficina, de tu casa, tu mente empieza a fluir, a mirar rumbo diferentes. No creas que si estás en tu oficina o te encierras en un cuarto, tu mente puede fluir a los nuevos mercados. Nuestra mente no fluye en una burbuja, nuestra mente fluye alrededor. Si tú miras alrededor, miras negocios, que tú puedes mirar y tú puedes ver, tú puedes ver qué puedes emprender. Si eres una persona emprendedora, salas a un deporte, vete por la ciudad, camina, anda, mira, observa. Mira qué hace falta para que tú puedas emprender un negocio. Algo muy importante, que el deporte se vuelva un hábito en tu vida. Que el cuerpo te lo pida todos los días para que puedas salir a trotar, para que puedas salir a correr, para que puedas emprender. ¿Y por qué te digo que puedas emprender? Porque cuando yo empecé a aprender fue cuando empecé a hacer deporte. Y esto que yo le estoy enseñando se lo aprendí a una persona muy importante, que hoy en día él es mi coach. Y todo esto se lo aprendí a él porque él empezó a enseñarme paso a paso y empecé a hacerlo tal cual como él me lo decía. Y hasta ahora me ha ido dando frutos y por eso yo quiero enseñárselos a ustedes. No quiero quedarme solo con la enseñanza yo y con el aprendizaje tanto personal como financiero. Porque era muy desorganizado en mis finanzas, era un gastador impulsivo. Y todo eso lo pude aprender a través de una persona que sabe hacer su trabajo, que sabe cómo se tiene que hacer. Y cómo se debe manejar cada sistema. Nosotros somos un sistema, todo en la vida es un sistema. Todo se maneja a base de un sistema. Nosotros, nuestro cerebro es un sistema. Te quiero comentar algo así por encimita. Cuando alguien te proponga un negocio, primero verifica, lo estudia. Como al principio te dije, sea un inversor estratega. O sea, primer estratégico, que tú mire, visualices, verifiques, que todo sea real. No te metas a hacer con el corazón porque puedes perder tu dinero. Yo lo hice con el corazón y perdí mucho dinero. No lo hice con sabiduría, no quería estudiar porque me daba pereza leer, me daba pereza capacitarme. Pero hasta que no pude romper con eso, no pude entender lo que son los negocios de inversiones. Entonces, por eso quiero enseñarles primero a que aprendan a hacer un hábito en su vida, el deporte, que aprendan a tener salud. Empiecen a dejar todas las cosas incorrectas de sus vidas. Empiecen a capacitarse para que puedan emprender y para que puedan aprender nuevas cosas. En el internet hay mucho dinero. Pero para hablarles yo antes de esos negocios, primero quiero que entiendan qué rumbo quieren tomar. O sea, entiendan qué rumbo quieren tomar. Y debido a eso yo les compartiré muchos temas que van a servirles a ustedes a su vida y que pueden cambiar sus vidas. Tanto familiar, como papá, como se los dije una vez, como papá, como esposo, como hijo, como amigo, como pana, como lo que tú quieras llamarlo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se enfoquen el día de hoy y de aquí y de ahora en adelante. Haz un deporte todos los días, no importa que yo trabajo y salgo muy cansado. Entonces, créeme que cuando haces un deporte, tu mente se sincroniza de que tú tienes que salir a hacer el deporte y así estés cansado. Lo haces y tu cuerpo empieza a asimilarlo y empieza a pedirte todos los días ese deporte. Y tu mente empieza a fluir a nuevos negocios. Si sales a trotar, sales a montar en bicicleta y le pides a Dios la visión, Dios dame una visión de hacer un negocio, Él te va a dar esa visión y te va a dar esa forma de emprender. Entonces, con esta enseñanza los dejo el día de hoy. Mil bendiciones a todos, se me cuidan. Un abrazo.